Hey, hola mi gente, ¿cómo están? Soy Willy de Zapata, ganador del desafío Marruecos 2014 y gracias por estar aquí nuevamente conmigo en Action Fitness, mi canal. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo no lo viste? Hola, hola, soy yo, Alejo L... Soy Alejo Lirol. Gracias. Y hoy vengo con una nueva Lirol Manía. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Lirol Manías. Bueno, y hoy vamos a hacer un super reto que se llama... ¿Cómo se llama? No, señor, ese fue el que me invitó. Pero yo le dije cómo era. Ah, bueno, el de los huevos. Eso. Pero no sé cómo se llama. Pero ¿cómo hace vos? Los huevazos. Ah, no, mentira, no, eso no era muy común. ¿Era como más doble sentido? Bueno, sí, sí. Usted sabe que... No, ave María. Mi ñeñez son muy... son santicos. Entonces, bueno, y el resto que vamos a hacer es el de los huevos. Volvemos a lo mismo. El de los huevos. El de los huevos. Ay, no, los huevos niñez. Así lo voy a poner, ya. Se quedó así. Los huevos niñez. Niñez. ¿Y por qué niñez? O sea, niñez, yo salvo a mi gente, ahora niñez soy yo. Es como amigo, para mí es amigo niñez. Niñez. Ah, niñez como... Niñez. Como parceros, como... Eso, con sus socios. Se suponía que veía mis videos. Bueno, y el resto consiste en que yo o él, según el turno... Ay, espere que llevo gente. El resto consiste... Oiga, el resto consiste en que yo me pongo unos audífonos en mi turno y él me tiene que decir una frase y yo tengo que leerle los labios. Y si pierde, si yo no la adivino, él me tira un huevazo. Y viceversa. Y así no lo vamos a ir yendo. Pero no, no. Eso es violentarte. Eso no es contra el bullying, ¿no? No, porque si yo estoy dispuesto a ese bullying. Preparate para los huevos. No, yo voy a ganar. ¿Qué usted quiere hijo de eso? Usted sabe que los chiquitos tenemos mejores huevos. Mentira, no hay aquí eso. Mentira, no hay aquí. Iniciamos con este super hiper mega reto. ¿Usted empieza o empiezo yo? ¿Cómo? ¿Ya sé cómo? ¿Piedra o tidera? Pero es que a mí no le da. ¿Cómo que no le da? Bueno, a lo menos yo te da. Mi piedra es así. Así. No, pero usted la hace normal. Ah, bueno. No hay remedio. Así. Bueno, así. No, pues, bueno. No, no, no. Pero entonces... Háganme, pues. Explíqueme, pues. Piedra. No, usted la... ¿Piedra? ¿Piedra? Papel. Así. Papel. Así. Y tijera de ladito. Listo. Ok. Luego tres tijeras, pero disuelto. Entonces vamos a empezar, listo. A la tercera, o sea, tres veces. Dos de tres. Listo. Piedra, papel o tijera. ¡Ah! Piedra. Piedra, papel o tijera. ¡Ay! ¡Bien! ¡Gané! Ahora, ¿empecemos? Listo, que le peguen. ¡Bien! Wilder es el ganador del desafío 2014. Es una frase completa. Otra vez. ¡Bando! ¡Ah, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Wilder! Es... Otra vez. Wilder es el ganador del desafío 2014. Wilder es el ganador del desafío 2014. ¡Ay, marica, perdí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¿Quién es esa? ¡Ah! ¡Ay, no, espere! Yo puedo hacer esto mejor. Yo sí. ¿Y por qué usted? Por usted que me la gafa. ¡Oh, pues yo no puedo hacer esto! ¿Por qué usted? Señor, no. Es que... Ya, póngaselo para que no lo pegue así para que no le pringue. ¡Ya! ¡Uy! ¡Ay, no! Aquí no se haga el caritativo después. A ver, tírenme de huevo. ¡Hacele, pues! No, es que la que... Aquí de la frente. ¿No, de la frente? Con la mano izquierda. ¿Qué pasa con la izquierda? Ahí, para que se vea bien. ¡Ah, bueno! ¡Duro! Pero hágane... ¡Ah! No, así. ¡Ay, háganes, pues, rápido! ¡Ay, háganes, pues, rápido! ¡Ay, háganes, pues, rápido! ¡Ah, bueno! ¡Ah, vamos! ¡Ah! ¡Sigamos, continuemos! ¡Siguiente! ¡Y por qué se seca! ¡Pero no es que me ensuciaste! ¡La escursión va a ensuciar ahorita, usted va a perder! ¡Pero no es capaz de enseñar perdonarme por eso! ¡Ah, ah, ah! ¡Continuemos! ¡Ya! ¡Cortica, cortica! Constantinopla es la ciudad... Otra vez, otra vez. Constantinopla es la capital de Roma. ¿Y es donde fue? Es donde fue un evento que... Es que... Constantinopla... ¡Ay, la segunda! ¡Vamos escuchando, huevón! ¡No estoy escuchando! ¡Haga, pues! Constantinopla es la capital de Roma. ¡Ay, hay que estirarlos con amor! ¡Ay, muchachos! ¡Viren, saca! ¡Ay! ¡Viren, saca! ¡Ay! ¡Viren, saca! ¡Ay! ¡No me dejó ni éste la bendición! ¡Voy a perder! ¡Pues ya llevo de vos! ¿O sea, siempre a los diez qué? ¡Continuemos! ¡Ay, no me lo hizo con todo! ¡Continuemos! ¡Yo, él sigue! ¡Yo, él sigue! ¡Qué frase le estima a este man que no! ¡Pues vocalice bien que yo vocalice bien! ¡Oh! ¡Yo vocalice bien! ¡Oiga! ¡Se equivocó cinco veces diciendo Constantinopla! ¡Por eso fue el que la cogí! ¡Más gago que yo! ¡Oye, man! ¡Ay, me está haciendo bullying! ¡Autobullying y bullying esto! ¡Eh! ¡Ya! Actio Fitness se inaugura en agosto de este año. ¡¿Qué?! ¡¿Qué hubo, pues?! ¡Nada! ¡No, nada! ¡Ni una! Actio Fitness se inaugura en agosto de este año. ¡No, parce! ¡Van dos! ¡Van dos! ¡Ay, lo voy a ver! ¡Van dos! ¡Van dos! ¡Dijo van dos! ¡Ay! ¡Dijo van dos! ¡Gané! ¡Gané! ¡El huevo! ¡El huevo! ¡Producción! ¡Producción! ¡Ja, ja, ja! ¡Trapó! ¡Van dos! ¡Margarita Rosas, colaborame! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Action Fitness! ¡Action Fitness! ¡Voy a inventar! ¡Inventé! ¡Es el gimnasio! ¡Action Fitness es el gimnasio! ¡Sí! ¡Action Fitness es el gimnasio! ¡¿Me ha dado esta oportunidad?! ¡Sí? ¡Imaginando el chino, al pesado! ¡Ah, bueno! ¡Pero qué dijo entonces! ¡Action Fitness se inaugura en agosto de este año! ¡Ay, la cabez está haciendo promoción! ¡Acércate, bandido! ¡Agané ya! ¡Qué pecado del pelito! ¡No, pues no, ay, no! ¡Aquí, aquí! ¡Es verdad como lo puedo! Todo bien, muestro! ¡No, quedó chévere, vea! ¡Eso le pone el pelo listito, listito! ¡Es en serio! ¡Eh, desilia! ¿Todo bien? ¿Usted cree que el caroto huevas a mí es que? Suscríbete al canal de Little Manía ¿Yo por qué no sé leer labios? Otra vez Suscríbete al canal de Little Manía Mario usted no vocaliza nada Ahí está grabado el audio Ahí está grabado el audio Me he ganado yo huevaso Falta una, ¿cierto? Falta dos Le falta uno, le falta uno Le falta uno, le gana a este Le falta uno, le gana a este Ah, sí Suscríbete al canal de Little Manía Bien, la cogí Suscríbete al canal de Little Manía ¡Agué, papá! Porque le vas a hacer volumen vos Y es como no Le bajó volumen la producción Me extrañas con trampa Uy, con trampa No, estamos en el desafío A ver Es que no me estamos en el desafío Mi segundo huevo Pero no, así no vos No es que vola por acá Por arriba A que le riegue Me va a meter en el papel De Margarita Roja Francisco Preparados Listos Desafiantes Me lo volé en la boca Me lo volé en la boca Me lo llevé Fui yo otra vez No hubiera perdido No, no, no Vení, vení El ojo, el ojo Vea que no tengo nada No tiene nada Ya me limpio solo Yo me limpio solo ¡Una cáscara! ¡Una cáscara! Ay, no, no se dejo hacer la banda Bueno, dané Vamos dos Listo, hágale pues Empatados ¡Qué belleza! Hágale pues, monstruo Ya voy Hágale pues Little Mania y Action Fine Se ponen Para hacer solo uno Ay, leí así con el dedo Leí la oportunidad No, no Otra No, otra Lea, lea Lea, lea, lea Lea, lea, lea Una cosa Eh, dijo Little Mania y Action Fine Se unen Para hacer uno Pero, pero, pero Ese vale Porque en ese momento Se acabó la canción Ay, tan lindo Hoy pasa Que lo saquen en televisión Eso tú tienes que ver Eso es Pero venga, venga Pero hágale más cortico Porque por nada Me dice toda una oración Sí, escucho Sí Hablo como ¿Qué pasa esto? Más cortico Bueno Ay, por qué Porque es que es tan largo, parce Eh Hable pues No me mires los ojos Pero si no sé No me atumbo Bueno, esto es la voz musculosa A ver Alejo Little es lo mejor en YouTube Ve, 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 ve Otra vez empieces Ve otra vez Es que me están desconcentrando allá Ah Ale 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 No sea tramposo Alejo Little es lo más bonito de YouTube Y el mejor Alejo Little es lo más bonito de YouTube No, es más bonito Que pesar Vamos a bailar otra vez Pero toda Pues yo la dejo toda Alejo Little es lo más bonito de YouTube Y lo mejor No sé No sé Es que Little es más bonito que tú Ya La otra Bebe Otra vez Alejo Little es lo más bonito de YouTube Y lo mejor No No Cardi Bien Te llevaste ese huevazo tercero El huevo Huevo Por arriba Y no se tire duro Ya sé Ya sé Ay, pero por qué Me gusta duro No hay nada Mejor como un huevo duro Ay, mira Mira ¿Se le dijo o no se le dijo? Se le vistió Ay, boltero Usted me cae también Usted también, monstruo Ay, no, no No me interesa que le cae bien a usted ¡Gané! ¿Cuánto vamos? No, ya, no, usted Vamos a tener dos ya Entonces, como gané Le tengo que tirar dos huevos más No, 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 no Obvio Es mi canal y es mi regla Sorry Sorry Pásame dos huevos, por favor No, no, pues ¿cómo? No, no, es mi canal No, no, no Ya En los que oye a usted No, no, no Ah, bueno No, no, no 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 Pero ¿por qué si yo gané? Claro, pero Yo Hacé lo que me voy Listo, venga Terminamos, ¿cierto? Terminamos Terminamos ya, ¿cierto? No, pero yo le tiro otro de uno Y déjeme tirarle otro Es que es tan divertido Pero uno y ya Sí Ya Y acabó todo Sí, se acabó, hombre Pero déjeme tirarlo en la cara No, pues ¿cómo? Me pegas súper duro Ay, qué tratado No, no, no Ay, bájale este chichón Padre Qué huevo Usted qué mome Uy, por la espalda Uy, traicionero Todo bien Bueno Como ven Yo fui el feliz ganador Y terminé mal Me ganaste Me ganaste Se gané este desafío Little Manía Quiero invitar a todos Para que lo sigan A verles en sus cuentas En sus redes sociales Que van a aparecer En esta pantalla Y Él les tiene una noticia Bueno, ya saben Los invitamos a todos Ustedes que nos sigan A Herrera Desafío Y a Wilder Desafío Arroba Wilder Desafío Arroba Herrera Desafío Y arroba Action.fitness Que son la red De nuestra nueva cadena De gimnasios Ya saben Empezamos en el mes de agosto La primer sede En el barrio Manrique Invitadísimos pues Para que bombiemos allá ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ay, mijo Que me vean cuerpacito Todo chiquito Y todo Pero venga ¿Qué entonces? ¿Cómo compran la mensualidad? ¿Cómo se meten? No Métense a la página www.actionfitness.co Y ahí se enteran De toda la información Risa, ya saben pues Que tienen que seguir Al parcero Wilder, a Ñeñe Y a Alejo Herrera Que también es el Socio de él La mano derecha Para que lo sigan Y puedan tener Todos los placeres Que es el gimnasio Y ya saben No olviden Suscribirse en mi canal Y todas estas redes sociales Que aparecen acá Y muchas gracias a todos Y es que nos apoyan Y recuerden En Dios Con Dios Y para Dios Chao Chao Maldito Un abrazo Un abrazo No, no, no El gano es puerco Gané, gané Gané, gané Parce ¿Quién iba a creer Que yo le iba a ganar Al ganador Del desafío 2014 A punta de huevos Que eso lo mío Lo duro Los huevos ¿Quién iba a ganar?